Siete Cheyenne Skin Camp Un comando endemoneado Andaban cobrando plaza y checando tiraderos Los que no eran del equipo los visitaban primero en Operaciones Cobán Así fue el Meromero Tienen rato trabajando pero no se han reportado Ahí les mando a mis muchachos que me traigan el mandado Son tres meses de reemplazo Ya me tienen enfadado Las bolsas de los chalecos llenen la de municiones Sin faltar las monotón y sus radio transmisores Los cuernos bien aceitados Los cuernos bien aceitados